Con su permiso, Presidenta. Les he saludado en mi lengua materna y les doy las gracias por escucharme, ya que hoy me presento ante ustedes como proponente de la iniciativa para pedirles que reivindiquemos y valoremos a todas las lenguas que se hablan en México. Las lenguas son el reflejo del pensamiento y la cultura de los pueblos, por lo que ya es necesario honrarlas con su justo lugar en la Constitución mexicana. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el fin de sensibilizar para que reconozcan, aprecien y valoren la importante contribución que los idiomas originarios hacen a la diversidad cultural y lingüística mundial. La ONU establece como un componente esencial para el desarrollo sostenible el derecho de los pueblos indígenas a expresarse en sus lenguas. A través de la lengua, las personas preservan la historia, las costumbres y tradiciones de su comunidad, la memoria, los modos únicos de pensamiento, significado y expresión. El idioma es fundamental en los ámbitos de la protección de los derechos humanos, la buena gobernanza, la consolidación de la paz, la reconciliación y el desarrollo sostenible. La lengua es un eje que contribuye a construir y fortalecer las autonomías y las identidades de los pueblos indígenas. La mayoría de las constituciones latinoamericanas ha integrado de alguna manera explícita o implícitamente el reconocimiento de las lenguas indígenas y en algunos casos de sus derechos derivados. En nuestra Carta Magna, el artículo segundo, apartado A, fracción cuarta, solamente reconoce y garantiza la necesidad de preservar y enriquecer las lenguas indígenas. Reconocer en nuestra Carta Magna las lenguas nacionales implica tres elementos. Primero, permitir y fomentar el uso de las lenguas. Segundo, el reconocimiento y el respeto de las lenguas indígenas como lenguas vigentes y con la misma validez que el español, sobre todo en procesos frente a instituciones. Y tercero, la promoción de estas lenguas como obligación del Estado mexicano, desde los espacios educativos hasta los institucionales. Según datos oficiales, México cuenta con 69 lenguas indígenas, 68 lenguas nacionales, perdón, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias y ocupa el segundo lugar con esta característica en América Latina después de Brasil. A pesar de que nuestra Carta Magna establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a preservar sus lenguas, esto no es suficiente, pues lo que se requiere es que tanto las lenguas indígenas como el español se reconozcan por igual y se definan como lenguas nacionales. En consecuencia, es necesario reconocer y otorgarles a las lenguas indígenas y al español la calidad de idiomas nacionales en nuestra Constitución. Hermanos y hermanas, los invito a unificarnos en una sola fuerza por nuestros pueblos originarios. Insisto en palabras del maestro Gabriel López Chiña. Ay, zapoteco, zapoteco, lengua que me das la vida, yo sé que morirás el día en que muera el sol. Llegó el momento de resarcir años de olvido. Ha llegado el momento de escuchar la voz de nuestros pueblos originarios y con nuestro voto ahora se les escuchará en su lengua materna. Que vivan todas las lenguas nacionales. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Santiago Manuel. Tiene la palabra el diputado Gustavo Calleja Romero, del Grupo Parlamentario de Morena.